Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Muchísimas gracias patrón, muchas gracias a ustedes, a nuestro pueblo de aquí y de allá, un gran saludo desde Sol de la Tarde, el Sol del País. Y un abrazo especial también a este equipo, a este hermoso panel, tanto de la derecha como de la izquierda, me refiero físicamente. Y los que somos mancos también, porque yo no soy ni de derecha ni de izquierda. No, 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 hablo de, pues tú no estás en el medio, hablo geográficamente, físicamente, una derecha que es un retruécan. No, yo soy del centro, ni de derecha ni de izquierda. Bueno, yo quiero hablar de dos cosas, ojalá tener tiempo, un poquito más de tiempo. Dos cosas, una genérica y otra bien particular que tiene que ver con una comunidad. Pero si, Nieve, si yo te digo, el cemento se vende más barato en República Dominicana hoy, ¿cuál sería tu reacción inmediata? No, digo que no, estaba barato hace tiempo, no hoy. Bueno, pero eso lo he visto en la prensa. Más barato en comparación con otros países. Sí, pero los titulares no dicen eso. Ah. Los titulares de la prensa, lo vi en dos periódicos hoy. Estudios revela precios cementos República Dominicana, es el más estable en región en los últimos 10 años. Y luego, bueno, comienza a hablar con una serie de estudios hechos por entidades internacionales. Centroamérica y el territorio. Y un título que dice así, el cemento se vende más barato en el revés. Y luego la explicación técnica del asunto, la proyección estadística, los datos, etc. Pero, ¿acaso eso no es una forma de redireccionar el mensaje? Porque nunca en la información, por ejemplo, se asoció el precio del cemento a la realidad nacional. La intención era mostrarlo en términos de mercado internacional, eso es cierto. Pero los titulares tienen su ching de engañifas ahí. Es lo que se llama la metáfora oculta, ¿no? Sí, exacto. Por eso hablo del redireccionamiento del propósito de la información. Y eso lo vemos en todos los planos. República Dominicana, incluso el tema del cemento, que cuidado, se anda justamente buscando ese propósito, es escandaloso, o buscando esconder eso. Porque de diciembre, de antes de la pandemia acá, desde enero del 2020 acá, el valor del cemento se ha disparado casi un 100%. Sí. Un 100%. Y usted dirá, bueno, pero se dice que es el cemento de menor costo, de menor precio en la región centroamericana y del Caribe, lo cual puede ser cierto. Pero es como si usted dijera que, caray, el... Eso es como consuélate que se te ha disparado un 100%, pero hay otro más caro. Sí, exactamente. Es como decir que el combustible... Es como si te torturaran con una anestesia. Es como si comparáramos el valor del combustible norteamericano con el combustible de aquí. Bueno, en los Estados Unidos, los Estados Unidos son una potencia en términos de producción y de comercialización de petróleo, de gasolina, de gas natural, de reserva. O sea, claro que tiene que estar más barato que en cualquier parte del mundo. Pero váyase usted a ver los Estados Unidos hoy. ¿Cuál es la queja? Una de las principales quejas de la población norteamericana es el aumento del combustible. Bueno, yo vi una encuesta, un poll de... no sé si fue en BC, pero la leí en inglés. Y una de las quejas principales que tiene la señora Díaz con el presidente actual es la inflación. La inflación y especialmente el tema de los precios de combustible, de combustible en los Estados Unidos. Va a perder, va y de la generación. Y bueno, que en términos relativos, claro... Cinco dólares en California. Exacto. En términos relativos. Es más caro en 30 años. Es más barato en los Estados Unidos que en cualquier otra parte, por supuesto. Aquí el cemento es más barato o suele ser... tiende a ser más barato que en otra parte de la región porque República Dominicana produce muchos insumos. Tiene en su suelo muchos insumos con los cuales se produce el cemento, ¿no? Piedra caliza, bueno, tú sabes de eso, patrón, ¿no? La piedra caliza, el arcilla... Lo único que nosotros traemos es el clinker. Exactamente. O sea que eso no hay duda que nos hace competitivo en términos de exportación. Pero en términos internos... Tenemos siete empresas generando... En términos internos, se está vendiendo el cemento a 450. Una funda. Una funda cuando en enero del 2020 y antes de la pandemia estaba en 283. O sea, estamos hablando de casi un 100%. Descomunal. Casi un 100%. Y por supuesto, se vende más barato, pero me dio engañín, me dio engañín. No, 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 no. 400, 450 pesos. No hay en ningún parte de Estado más caro. ¿Eh? Y en Haití, que es una gran... Un comprador. Tenemos una gran importación de cemento, cuesta un ojo una funda de cemento. Sí, sí, sí. Debe costar cuatro o cinco veces lo que cuesta aquí. Entonces, por eso también, mis queridos amigos, nuestros oyentes, hay que tener cuidadito al momento de leer las cosas porque se redireccionan los propósitos. Esto incluye temas nacionales como temas internacionales. A propósito de la guerra, Rusia, Ucrania, Ucrania, Europa, Estados Unidos. A propósito de eso que también se redireccionan muchas cosas y se manipulan otras tantas. Mucha atención, trate de orientarse. No solo busque una fuente, no solo lea una fuente. Busque fuentes occidentales como Reuters, la AFP. Cuánto fe y cuánta manipulación, cuánto retorcimiento. Ponen videos viejos, ponen gente llorada. Uy, qué desastre. Entonces, usted busque las informaciones de Occidente. Pero si usted quiere tener información y sacar conclusiones, también busque las informaciones de Rusia, aunque se las han saboteado, aunque se las han torpedeado y aunque las han prohibido. Búsquenla porque siempre hay unos manejos de informaciones que se distancian de la realidad. No se deje manipular. No se deje utilizar como un tonto. Ser un tonto útil, no. No se lleve de lo que yo le diga tampoco. Siempre tenga una actitud crítica. Trate de buscar y sacar conclusiones propias. Por otra parte, este sábado la comunidad, voy a hablar en nombre de la comunidad de la zona universitaria. La zona universitaria está comprendida entre las avenidas Lincoln, Washington, Independencia y José Contreras y Bolívar. Es una zona relativamente pequeña, pero es una zona de principal importancia para el país. Es lo que yo entiendo, la zona de más valor cultural, de mayor concentración del valor cultural de República Dominicana, porque en ella hay seis universidades nacionales. Seis. Y el Archivo General de la Nación. Está una de las principales, de los principales centros culturales de todo el mundo. Es decir, de cada país, de cada nación. Sí. Que es el Archivo General de la Nación. Sí, señor. Uno de los principales centros. Está condensada la cultura en todas sus formas. La memoria de un país. La memoria del país. Está ahí, en esa zona universitaria. Allí tenemos también expresiones de centros culturales nacionales, como el Palacio de Bellas Artes. Sí. Y próximo está también todo ese gran espectro de cultura que es el que está en donde está el Teatro Nacional. La Plaza de la Cultura. La Plaza de la Cultura. No está en la zona. Pero es contiguo. Pero sí, exactamente, en el área de influencia. Igual que la biblioteca, que está en el área de influencia. Exactamente, la biblioteca. Es una zona, es la zona cultural del país. Sí, sí, sí. Es la de mayor concentración de valores culturales del país, definitivamente. Y allí tenemos, además, centros hospitalarios de categoría nacional. Los oncológicos, todos están ahí. Todos. Tres centros oncológicos a menos de 100 metros de distancia cada uno. Los centros oncológicos. Está el hospital de niños, que es un centro nacional, de hecho. Está el de la policía. Está el de la policía. Está el de la maternidad de la Bolívar. Sí, la de la mujer. La de la mujer. Y allí tenemos, además, decenas, decenas de centros. De embajadas. De centros escolares, de escuelas, decenas. Colegios. Y embajadas. Tenemos las dos embajadas de mayor movimiento fuera de la de los Estados Unidos. Que la haitiana y la de España. Y las dos de mayor movimiento. O sea, que por ahí... Y luego muchísimas centros americanas. Y varias centroamericanas. Hay una concentración de actividad y de centros, de instituciones nacionales de primer orden. Y allí, además, no mencioné lo principal, el eje de la zona, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que es una microciudad. Que es una microciudad dentro de la otra. Una pequeña ciudad. Bueno, Ciudad Universitaria se denomina esta zona, la sede central. Está el Colegio Médico. Y está el Colegio Médico, en fin. Y otras entidades así, gremiales. Sí, internacionales. Pero ocurre que la UAS tiene, de hecho, una categoría que le ha de dar, le debiera dar una condición mundial. En tanto, en tanto símbolo país, en tanto, ¿cómo se llama esto? Marca país, ¿no? En tanto marca país. Porque la UAS es la primera universidad. La primera universidad establecida en todo el continente americano. Ya ese solo hecho le da una connotación especial, un valor especial a esa zona. Y, por supuesto, la UAS concentra, cuando tiene docencia física, docencia presencial, más de 140.000, 150.000 estudiantes en esa sede. Aparte de los profesores, de los empleados y de los visitantes. Estamos hablando de una zona de altísima condensación, concentración humana. De altísima concentración humana y de una alta tasa de movimiento de vehículos. Entonces, todo ello ha traído como consecuencia una rivalización. Un caos en esa zona. Un abandono de los servicios en sentido general. Primero el gobierno de la ciudad, que ha abandonado eso. No, eso está abandonado. Algo que debiera ser una zona especial. Esa zona debiera ser declarada zona especial. Una zona de categoría especial en República Dominicana. El tránsito es un desorden. Como le llamamos allá, ser la taza de cristal de la ciudad de Santo Domingo, de la capital. Sin embargo, lo que es hoy es casi una zona de estércol en cierto momento. Y una rivalización real, real. Un caos de tránsito que no tiene madre. Que todo el mundo marcha en sentido contrario. Las aceras ocupadas por los vehículos. Incluso se me olvidó decir que allí tenemos la Escuela Nacional, la única de ciegos. La Escuela Nacional de Ciegos del país está ahí. Y eso no importa. Ver a esos pobres, esas pobres personas no videntes, caminando en medio de este caos, de este desorden que pocas veces hace respetar en términos de leyes. Entonces, hubo una reunión este sábado donde logramos concentrar una tremenda representación de la zona con la asistencia del jefe de la policía, es decir, el director general. Ahí tenemos algunas fotos de ese evento con la presencia del director general de la policía, el mayor general Eduardo Alberto Ten, y el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Bueno, se le plantearon todos estos problemas. El director de la policía, de manera muy positiva, muy receptivo, aceptó, vio con buen agrado los reclamos de la zona. Se comprometió no solo a resolver lo que está en sus manos en cuanto a seguridad ciudadana se refiere, sino también a involucrar a otras entidades que tienen también que ver con la seguridad y la protección de los ciudadanos. De igual manera, interceder con otras entidades, incluyendo el ayuntamiento, la alcaldía del Distrito Nacional. Y de igual manera, el mismo director, el defensor del pueblo, se comprometió a seguir fungiendo como enlace. Va a designar un alto jefe, un general como responsable de la zona, va a solicitar... Para la seguridad, ¿no? Sí, pero el enlace con la zona, y se va a promover una reunión con el Ministerio de Interior y Policía, entre otras acciones que allí se decidieron. Saludamos esa buena receptividad. Excelente. Y la zona espera que efectivamente haya un cambio allí. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.